Ante la afectación a los derechos a la integridad y a la vida de la niñez y adolescencia en nuestro país, ante los casos lamentables sobre violencia sexual, sobre violencia, sobre infanticidios contra niñas, niños y adolescentes, la Defensoría del Pueblo en esta etapa de cuarentena ha realizado una intervención defensorial respecto a la labor que estarían jugando las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. En esa línea se ha hecho la visita en 56 gobiernos autónomos municipales en todo nuestro país, donde se ha podido verificar que sólo el 9% de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia habilitaron líneas gratuitas de recepción de denuncias, y si bien el 98% habilitó líneas WhatsApp, ésta correspondía a números personales de los funcionarios. También se ha conocido que sólo el 7% de las Defensorías habilitaron en sus páginas web y redes sociales instancias de denuncia, que el 11% han desarrollado brigadas móviles, en tanto que el 40.5% de los gobiernos municipales no desarrolló ningún tipo de campaña de información y prevención para sus sectores.